La ordenanza, no la pirotecnia en Radatili, tiene plena vigencia, ¿no? Desde allí, el concejal Diego Acosta nos señalaba algunos aspectos de esta iniciativa. En nuestra localidad, desde el mes de febrero, se comenzó a trabajar con el proyecto de pirotecnia cero, donde hubo una presentación del proyecto por parte de los integrantes del bloque de concejales de Frente para la Victoria. Este proyecto ingresó a comisión, se dio un tratamiento y una evaluación, y cada uno de los bloques, desde parte del oficialismo, como del bloque de Chubus Somos Todos, el cual integró, se hizo unos aportes bastante considerables en el proyecto, y en el mes de junio se sancionó la ordenanza, donde Radatili se prohíbe todo tipo de comercialización, acopio, fabricación y expendio de pirotecnia en cualquier tipo de ámbito. Es decir que este año ya no habría pirotecnia, uso de pirotecnia. En Radatili no, no se va a permitir, ya está en la ordenanza normada, en la 2375 del año 2017, hubo la verdad que un consenso de parte de todos los concejales, y se designó que se autorizó al Poder Ejecutivo Municipal a que haga las recomendaciones pertinentes a cada uno de los establecimientos que podían llegar a venderlo en la localidad, se hicieron distintos mecanismos de información, y para lo único que se está autorizado el uso de pirotecnia es para eventos particulares que requieren la aprobación de la autoridad de aplicación por parte del Ejecutivo Municipal, como así también de bomberos voluntarios y de Defensa Civil. Si es que quienes intenten utilizar este tipo de pirotecnia van a ser pasibles de algún tipo de sanción o multa. Sí, nosotros no vamos contra el usuario. Nosotros en esta ordenanza lo que pretendíamos es crear una conciencia de no utilización de pirotecnia, de que la pirotecnia había que utilizarla únicamente en eventos esporádicos, como puede ser en un festejo del aniversario de la ciudad o en algún evento de grandes magnitudes, pero no hacerlo como lo hacíamos habitualmente en cada una de las fiestas de fin de año o navidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!